Buenas tardes, prestamos esta comparecencia para dar la bienvenida a Diego Alende, nuestra segunda incorporación de esta temporada 2021. Dar el agradecimiento al Valladolid por las facilidades y desde aquí hacerle sentir el mismo. Diego es una incorporación anhelada y deseada por la secretaria técnica y por el cuerpo técnico porque es un jugador que nos ofrece una posibilidad y una variante a formar en distintas situaciones en la defensa y bueno, sus propias características en el juego así le definen como un jugador que gana duelos, que es un jugador aguerrido y con ello marca el perfil que habíamos desarrollado para el prototipo de un defensor en nuestra plantilla. Prácticamente lo que me gustaría es darle la bienvenida como he dicho en primera instancia y pasarle la palabra porque creo que aquí el que tiene mucho que decir es él. Así que bienvenido Diego. Gracias. Bueno, nada, lo primero dar las gracias a Jorge por las palabras. Lo segundo agradecer al Lugo, la confianza que ha mostrado en mí desde el principio y nada, con ganas de devolver esa confianza con trabajo, con ganas de que las cosas salgan bien y que sea un buen año para todos. Empezamos cuando queráis. Emilio, si quieres. Bueno, buenas tardes Diego. Primero, ¿qué se hace los tibetches? No campo. Esta mañana es el primero partido amigable que jugabas con Lugo. En segundo lugar, ¿a tu opinión en ser al do encontro diante da Ponferradina? Bueno, creo que las sensaciones han sido buenas, tanto personal como colectivas. Es cierto que llevo un entrenamiento todavía, me falta mucho, pero creo que para eso están las pretemporadas, para coger ritmo, para coger sensaciones, como decía antes, tanto individual como colectivas y bueno, esperemos que lleguemos preparados de cara al primer partido de Liga. La decisión de Viro Lugo, de se echase esas otras ofertas, ¿custouche mucho trabajo decidirte a vir aquí o no? No, yo creo que el Lugo apostó por mí desde el principio y así me lo hizo ver y creo que cuando un club está interesado en ti, apuesta por ti, pues bueno, yo creo que cero dudas y muy agradecido, como dije antes. Sí, bueno, al final mi posición es posición de central, pero como dijo Jorge antes, puedo adaptarme a lateral derecho o lateral izquierdo. Creo que eso me da a mí, al entrenador y al equipo, pues un recurso más. Y bueno, espero que el equipo lo pueda aprovechar. Seguimos. Diego, benvido. Supoño que como a Galeo, como a Santiago, como a exxogador do Celta, que hay más setes de Club Deportivo Lugo, do proyecto de la distancia. No solo esta tempada, sino aún las pasadas. Pues bueno, creo que, como bien dices tú, como Gallego, es importante sentir que hay clubs en Galicia con el hambre que tiene el Lugo, como lo demostró esta temporada pasada. Al final, bueno, creo que nos da también oportunidades a la gente de aquí de meternos en el fútbol profesional, como me ha pasado a mí. Y la verdad que es de agradecer que un club como el Lugo esté rindiendo como está rindiendo. ¿Cómo te describirías como futbolista? Falabas de la tua polivalencia, evidentemente de la tua posición prioritaria, principal, a de central. ¿Cómo te describirías como futbolista? Y sobre todo, ¿cómo analizas ese pasadiante que yo creo que he dicho esa tempada pasada no Real Valladolid? Bueno, como futbolista creo que soy un futbolista que destaca por su físico, por su concentración, por ir bien al corte, al choque. Y bueno, después creo que esas son mis virtudes. Soy un jugador que sabe aprovechar sus virtudes y creo que eso es muy importante. Diego, en menos de un año has entrenado con Sergio González, con Javi Baraja y ahora con Juanfran, ¿qué destacarías del técnico lucense? Bueno, es cierto que lo conozco poco, todavía no, pero las veces que he coincidido con él, que he hablado con él, es un entrenador muy cercano, un entrenador que intenta darte confianza. Es cierto que no permite que te relajes, que siempre quiere que estés al máximo y yo creo que al final esa combinación de ambas cosas son los que da resultado. Quique o con el ACEN, ¿te han recomendado venir a Lugo o directamente la negociación ha sido con Jorge y te has decidido por Lugo por la cercanía y quizá por el sentimiento gallego? Bueno, al final creo que ambas partes influyen. Con Quique hablo mucho, tengo muy buena relación con él. Me dijo que iba a estar muy a gusto, iba a estar en casa, que no me lo pensara y bueno, al final cuando la gente te habla bien de los clubes, pues te ayuda a tomar esas decisiones. Seguimos. Sí, Emilio. Para Jorge, si se puede. Sí, abrimos un momentito el micro. Sí. Bueno, Jorge, hoy hacía referencia Juanfran en la rueda de prensa pospartido a que prioritariamente queríais centrales, lateral e izquierdo. Van encaminadas las negociaciones que lleváis o las lleváis todas de forma paralela. Bueno, como hemos comentado en anteriores ocasiones, son demarcaciones a reforzar, pero prioritariamente lo que pretendemos es que la gente que ya está consiga que los que lleguen se adapten a la mayor brevedad posible y así ir configurando de manera progresiva la plantilla. Sabemos que es un mercado que no te ofrece inmediatez porque es bastante prolongado y como dijimos en la anterior rueda de prensa no vamos a tener prisa porque es un mercado exigente, es un mercado en el que por los temas económicos tenemos que ser capaces de controlar ese timing y bueno, pues entendemos que el míster, bueno, pues que espera y anhela los refuerzos, pero en este momento creemos que incluso esta semana no va a haber novedades. Bueno, tenemos alguna opción prioritaria por la que hemos decidido esperar unos días y si no, pues de manera paralela, como bien dices, pasaremos a por otra opción. Pero sí que tenemos claro todo, las posiciones y los perfiles idealizados para reforzar. No, Marcelo ya acabó con un desgaste importante porque tuvo un final, un sprint final de liga muy exigente donde dio todo lo que tenía y nos ayudó muchísimo a salvarnos. Es un jugador muy importante para nosotros y estamos esperando a que recupere su mejor estado y que esté disponible lo antes posible para el míster. Por lo contrario, hoy destacar que Borja estos minutos le vienen de manera importante porque también lo es como jugador para nosotros y bueno, pues creo que el míster, bueno, pues ha querido acumular minutos en determinadas posiciones y no hay ninguna lesión de gravedad por el momento y gracias a Dios. Se rumorea que se aleja quizá la opción de Juan Hernández. No sé qué nos puedes contar acerca de esa posibilidad porque Juan Fran lleva varios días pidiendo la llegada del extremo del Z de Vigo. Hay situaciones que son imposibles en lo económico y esta es una de ellas, sin lugar a dudas. Está totalmente descartado y creo además que tiene un acuerdo ya con otro club de segunda división, me parece. Pero de igual manera manejamos situaciones en las que le vamos a corresponder al equipo con el perfil que nos ha marcado el míster para esa posición. O sea que la Secretaría de Técnica, Martín Longarela y Manolo Mandía, pues junto conmigo seguimos trabajando a marchas forzadas para encontrar jugadores de la talla y de la envergadura que merecemos. Se fue al Valladolid, llegaron el año pasado de la CEN, este año llega Diego Alende. ¿Podría haber algún trasvase más, alguna operación más con el club brucelano? Hay muy buenas relaciones con el Valladolid y como hemos abierto esta conferencia le agradecemos la colaboración que mantiene con nosotros en cuanto a las sesiones y no descartamos que pueda existir otra posibilidad, desde luego. Y así lo esperamos además. Sí, chicos. Última por mi parte. ¿Cómo es la situación de Borja Sanemeterio que vuelve trascesión? Hoy compitió. El otro día Juanfran hablaba en rueda de prensa sobre la posible búsqueda de un segundo lateral derecho después de la renovación de Eduard. ¿Cómo es la situación hoy día de Borja Sanemeterio? Borja es un jugador de la primera plantilla, a todos los efectos. El año pasado estuvo cedido en el Baleares. Hizo una muy buena temporada, siendo un jugador muy importante para el Atlético Baleares, incluso en el playoff. De momento lo único que esperamos de él es un buen rendimiento y a partir de ahí que todo salga lo mejor esperado. Desconocemos si el jugador va a salir o no de momento porque es una cosa a la que Juanfran también tiene mucho que decir. Por el momento creo que el jugador está dando todo lo que tiene. Hoy ha hecho, creo que dentro de sus posibilidades y de lo exigido que ha sido el partido por el calor y bueno, porque también el chico llegó un poco, me parece que tuvo una lesión en el último partido del playoff y bueno, pues ya está en condiciones de poder competir y ayudar al grupo. Y para nosotros es un jugador más que tiene licencia para dar todo lo que tiene y que así el míster lo entiende. De hecho, hoy ha jugado un partido bastante completo. Perdona Jorge, hoy creo que han dado, es mi opinión, un paso adelante jugadores como Escobar y como Chiqui que han hecho una gran actuación. ¿Podrían salir o tenéis planteado que puedan salir cedidos o Juanfran cuenta con ellos para la primera plantilla? Sí, el míster tiene mucho que decidir en esa situación porque aquí estamos para servirle al entrador, lógicamente, para que se pueda dar el mejor rendimiento a favor del club deportivo Lugo y bueno, pues si el míster personaliza alguna situación para que se quede o para que así entre todos creamos oportuno de que tenga que salir a buscar minutos fuera porque eso le va a ayudar a obtener un valor y que sea positivo en el futuro del club, pues así lo vamos a valorar. Es verdad que tenemos ofertas por algunos de los jugadores que están a caballo entre el filial y el primer equipo, pero de momento priorizamos a que Juanfran les vea.